Demandas por el cese de la exclusión, la violencia y la discriminación dominaron en el desfile de la dignidad y el orgullo gay llevado a cabo en calles del centro de la ciudad de Guatemala. Miles de personas participaron en la manifestación que recorrió calles de la zona 9 y centro histórico de la capital. El desfile que transcurrió sin incidentes rechazó la intolerancia y exigió la igualdad de derechos y respeto a miembros del movimiento LGBT. Los manifestantes, a su paso por el céntrico paseo de la Sexta, bailaron, cantaron y gritaron consignas contra la intolerancia de autoridades, de ciertos sectores de la sociedad y de instituciones religiosas, especialmente de las iglesias evangélicas. Dirigentes de la marcha leyeron un mensaje en el que agradecieron el apoyo al movimiento LGBT guatemalteco de parte de las embajadas de México, España, Estados Unidos, Reino Unido y Suiza, entre otras, que colocaron banderas de la comunidad. La manifestación por el orgullo gay se realiza desde hace 18 años en Guatemala, pero en la última década se han sumado cada vez más personas. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.